Nikola Tesla, Hechicero del Mundo. Magnze Kormick. Casi completamente olvidado por los historiadores estadounidenses, el complejo genio Nikola Tesla, hizo contribuciones monumentales en el siglo pasado, que claramente llegan hasta los tiempos modernos. El científico nacido en Croacia, concebido sin precedentes de ideas en su tiempo, que nos beneficia en la actualidad. Cada vez que encendemos la radio, utilice el sistema de circuitos de un teléfono celular, o se benefician de la electricidad, usamos las ideas científicas del inventor principal, de que la sociedad una vez llamó absurdo. Tesla ha entrenado en Europa en los campos de la física, las matemáticas y la mecánica, pero también le puede llamar correctamente un soñador. Quizás su mayor contribución individual a la humanidad fue la promoción de la corriente alterna, en lugar de la corriente en los sistemas de energía eléctrica directa. Compañero inventor de Tesla y enemigo acérrimo, Thomas Edison, tuvieron que inflar su corriente cada milla, o así con potencias. El uso de un transformador de corriente alterna podría aumentar de Tesla simplemente y directamente mediante el aumento de la tensión. Tesla inicialmente apeló a Edison para cambiar su sistema a la corriente alterna, pero Edison, respaldado por el financiero multimillonario J. Pierre Point Morgan, no se movía. Muchos años más tarde, el famoso George Westinghouse, director de Westinghouse Electric Corp., de acuerdo con Tesla, entró en un contrato con el excéntrico científico, para construir el generador de corriente alterna gigantesca dentro de las cataratas del Niágara. El generador hizo historia, el envío de energía eléctrica, todo el camino hasta la ciudad de Nueva York. Finalmente, Edison acordó que la corriente alterna era un sistema muy superior de generación de energía, a su propia corriente continua. Un busto de Tesla se ubica actualmente en cataratas del Niágara, y con buena razón. El intelectual, que en realidad tenía un patrimonio de Serbia, también claramente sentó las bases para la invención de la radio, aunque no desarrolló el producto terminado. Otros hombres de ciencia, como Edwin Armstrong, Reginald Fesen de Nili y de Forest, afinarían y mejorarían la radio. Marchese Guglielmo Marconi, que para la mayoría de la gente, se acreditará como el inventor de la radio, tuvo una disputa con Tesla, sobre el uso de Marconi ya patentada de circuitos de radio sintonizada de Tesla, que podemos encontrar en el corazón de cualquier transmisor o receptor de radio. Una conferencia en 1893 por Tesla, demuestra claramente que la divulgación de Tesla fue el nacimiento de las comunicaciones inalámbricas. De hecho, Tesla demandó a Marconi en agosto de 1915 por el uso de sus propias ideas y teorías. Un tribunal superior, finalmente rechazó la demanda porque el juez inferior no podía entender la terminología. El caso se abrió paso a través de muchos niveles de tribunales, finalmente para detenerse en la Corte Suprema de los Estados Unidos, que falló a favor de Marconi. Por último, en 1943, la Corte Suprema de los Estados Unidos revocó su decisión anterior, dictaminando que Tesla había precedido a todos los demás con sus patentes de radio rudimentarias. Esta fue una acción sin precedentes por parte del Tribunal Supremo. Sin embargo, Tesla diseñó el primer circuito de sintonía para un oscilador gigante, y concibió la idea de la resonancia a través del aire entre un transmisor y receptor de radio, que sigue siendo la base de la radiodifusión de hoy en día. Marconi intentó utilizar circuitos de Tesla en sus solicitudes de patentes para sus receptores de radio. El examinador de patentes de Estados Unidos rechazó a Marconi cuatro veces, pero en el quinto intento, él hábilmente escondió el circuito sintonizado Tesla, en el interior de los circuitos de las antenas, por lo que el examinador de patentes pasó la patente de invención de radio en 1904. Después de la Primera Guerra Mundial, terminó con el propio Marconi muerto. Marconi demandó al gobierno federal por no pagar las regalías adeudadas, para uso del ejército de radios durante la guerra. El gobierno investigó el asunto, y descubrió que la oficina de patentes había concedido erróneamente a Marconi, la patente de la radio. Biógrafos y los partidarios de Tesla, dicen que diseñó las primeras maquetas de barcos de forma inalámbrica guiadas. Ahora, los científicos utilizan el mismo principio para guiar a los satélites en su camino a otros planetas, y para transmitir drones, aviones no tripulados, para sus objetivos, que salvaron incontables vidas en tiempos de guerra. Muchos en su tiempo vieron a Tesla como un hombre muy peculiar. El científico permaneció en solitario, ya que no quería que el hombre común le molestara. Sus pensamientos se detuvieron constantemente en el cielo, soñando con nuevas ideas e inventos que ayuden a sus semejantes. Centró principalmente sus pensamientos en ayudar a la humanidad, tanto es así que se convirtió en la miseria. Claramente, podemos llamar al genio, un filántropo en lugar de un hombre de negocios. Tesla no tenía idea de cómo ahorrar dinero, y murió en la miseria. Primeros años de vida del mago Varios biógrafos de Tesla están de acuerdo en muy poco. Admiten que Tesla usa alta tensión, la investigación de alta frecuencia para llamar la atención del mundo. La mayoría de las biografías coinciden en sus cuentas de su amistad con Mark Twain. Aún así, ni siquiera coinciden en el nacimiento de Tesla. Lista más su nacimiento como la de padres serbios en Smiljan, provincia de Lika, Croacia, entonces Austria-Hungría, en medio de una tormenta de verano, en la medianoche del 9 de julio de 1856. La autora disidente, Margaret Storm, escribiendo en El retorno de la paloma, sugiere que un avatar lo entregó a la Tierra como un ser extraterrestre, en el cuerpo de Nikola Tesla, en 1856 para comenzar la nueva era. Ese libro, publicado e impreso en tinta verde, asciende a algo de una rareza en sí mismo. El padre de Tesla, el reverendo Milutin Tesla, un sacerdote ortodoxo serbio, se casó con una mujer del oeste de Serbia, Duka Mandik. Duka no tenía educación formal, pero al parecer tenía una memoria fotográfica, un rasgo que Nikola, uno de cinco hijos, heredó. Tesla aprendió a hablar inglés, francés, alemán e italiano, más allá de sus lenguas eslavas nativas. Como muchacho, él ideó varios inventos, entre ellos uno que utiliza luciérnagas para accionar un pequeño motor. Al parecer, esto terminó cuando un conocido suyo con un gusto por los insectos devoraron la fuente de alimentación. La infancia de Tesla contenía algunas tragedias, incluyendo la muerte de su hermano, Dane, quien murió a los doce años tras un accidente de equitación. Otra versión de la historia de la muerte de Dane, dice que se cayó por unas escaleras, y en su delirio acusó Nikola de empujarlo. Muchos escritores teorizan que las pesadillas de la muerte de Dane, y el posterior rechazo de Nikola por sus padres hicieron algunas fobias, y el comportamiento excéntrico de Tesla más tarde en la vida. Algunas obsesiones que Tesla llevó con él, a través de la mayor parte de su vida, incluyen una aversión grave a las mujeres que usan aretes, sobre todo los de perlas. Ordenó a los camareros para servir sus comidas con 18 servilletas, para que pudiera pulir todos sus cubiertos antes de usarlo, y prefería cenar solo. El genio también calculó los centímetros cúbicos de espacio que cada bocado de comida, plato o una taza de café ocupada. Cada día tuvo asistentes de hoteles, que enviaban 18 toallas para quitar el polvo. El olor de alcanfor le daba náuseas. Tesla dijo que podía oír una mosca en una habitación, y que podía oír truenos cientos de kilómetros de distancia. Destellos violentos de luz plagaron su mente, y visiones de toda su vida, sobre todo cuando las emociones estaban caldeadas. Tesla a menudo contaba sus pasos al caminar. Si se le cayó pequeños cuadrados de papel en el líquido, mientras que realizaba las investigaciones, desarrolló gustos extraños en la boca. Además, el inventor iconoclasta que hablaría con él en caso de tormenta, y en su autobiografía, serializado en experimentador eléctrico, señaló de muchas de sus experiencias fuera del cuerpo. No podía soportar, excepto en el punto de un revólver, tocar el cabello de otra persona, que va un largo camino para explicar por qué nunca se casó, o tuvo una relación de larga duración, guardó un asunto estrictamente platónico con una mujer llamada Katherine Johnson. Ella era la esposa de uno de los amigos de Tesla, Robert Underwood Johnson, editor de la revista Siglo. A través de los años, de acuerdo con Tesla biógrafo, Margaret Cheney, los tres intercambiaron miles de cartas entregadas en mano, a veces hasta tres al día. La señora Johnson llamó al sabio serbio simplemente señor Tesla, mientras que para Tesla finalmente llegó a ser tan cómodo que le dio un apodo, Madame Filipov, y su esposo Luca Filipov. Algunos autores sugieren que Tesla puede haber sido homosexual. Sin embargo, su sobrino nieto, Mark J. Seifer, argumenta en su tesis doctoral, que no hay evidencia para apoyar esa afirmación. Él sugiere que Tesla sufría de un complejo de Oedipo, en relación con la muerte de su hermano. Otro de los biógrafos de Tesla, Kenneth Suezey, un periodista que se mantuvo cerca de Tesla en sus últimos años, llamó Tesla un celibato absoluto, y confirmó que rara vez dormía. Desde el momento de su nacimiento, el reverendo Tesla Nicola quería entrar en el ministerio. De hecho, en Croacia remota de finales de 1800, muy pocas opciones de carrera existían, la agricultura, la iglesia y el ejército. Durante la juventud de Tesla, su padre insistió en que complete los ejercicios mentales diarios, para afilar su razonamiento y la memoria. Su increíble memoria fotográfica le permitió diseñar y construir inventos completos en su mente, que más tarde en la vida causó cierta confusión con otros inventores, ingenieros y financieros, que se quieren ver las ideas de Tesla en el papel. Cuando Tesla cumplió seis años, su familia se trasladó a Gospik. Durante sus estudios en el Real Gymnasium, equivalente a la escuela secundaria, Tesla hizo bien en la lingüística, pero realmente brilló en matemáticas. Calculó las respuestas a los problemas tan rápidamente que, en un primer momento, sus instructores pensaron que el muchacho estaba engañando. Tanto su padre como su tío, les enseña en la escuela. En 1870, la familia se trasladó a Karlovak, donde Tesla asistió a una escuela de avanzada, y descubrió su aptitud para la física. Durante la escuela, contrajo la malaria, y poco después de su graduación, durante una epidemia, se contrajo un caso de cólera que se extendió por nueve meses. Debido a su estado debilitado por la enfermedad antes, Tesla casi se muere. Durante un año después de la graduación y después de que su salud mejoró, Tesla vagó por las montañas cercanas a recuperar su salud, y evitar una guerra con los turcos. En 1875, Tesla entró en la Escuela Politécnica de Graz, con una semibeca de los militares. Durante sus tres años allí, desarrolló una obsesión con el estudio, el juego y la corriente alterna. En 1878, los exámenes en su defecto, a causa de la falta de preparación, que solían jugar al billar por tramos de 24 horas, Tesla se retiró de la escuela. Un año más tarde, su padre murió y regresó a Budapest, donde estudió hasta los 24 años. Tesla finalmente encontró un trabajo mal pagado, con el gobierno húngaro como ingeniero de telégrafos, que a todas luces se arrojó con su vigor habitual. Por desgracia, sufrió un ataque de nervios después de un corto periodo de tiempo, alegando que podía oír el tic-tac de un reloj de tres habitaciones de distancia, y el paso de un tren a millas de distancia interfería con su descanso. El genio se recuperó, y una noche, mientras caminaba en el parque de la ciudad con un amigo, de pronto ideó una solución a un problema con su motor de corriente alterna. A finales de 1882, Tesla había contribuido tantas mejoras en el sistema de telégrafos, que dos amigos suyos le recomendaron a la filial telefónica de Thomas Edison en París. El joven serbio trabajó diligentemente, y resuelve muchos problemas para la compañía, sin embargo, dos de sus supervisores le engañaron con el dinero que se le debía, a la solución de un problema delicado con los alemanes. Enojado, Tesla renunció y el aspirante a mago emigró a los Estados Unidos en 1884. El nuevo mundo. Tesla se dirigió a la oficina de Edison, armado con una carta de presentación, Tesla se ofreció, y Edison lo contrató de inmediato, en parte debido a la escasez de ingenieros. Algunos meses más tarde, en una disputa por un estipendio de 50.000 dólares, que Edison le habría prometido para el rediseño de algunos equipos, Tesla renunció. Era mejor así, ya que los dos hombres difieren de manera tan significativa, que se tuvieron a versión casi desde el primer encuentro. A principios de 1887, Tesla logró cumplir con dos financistas, que le ayudaron a abrir un laboratorio en Rahway, N.J. Allí, la Tesla Electric Light and Manufacturing Cobalto. Desarrolló un sistema de iluminación de arco. Problemas desarrollados, y Tesla fue obligado a salir de su propia compañía, esencialmente en bancarrota. Desde hace unos meses, el gran Tesla trabajó en puestos de baja categoría, literalmente obligados a cavar zanjas. Luego, a través de un amigo, que ejercía una introducción a George Westinghouse. El año era 1888, Tesla no solo se mudó a Pittsburgh, pero también patentó su motor, y el método alternativo de transporte de la energía. Westinghouse compró la patente de un 1 dólares millón, pero Tesla nunca vio esa cantidad porque tenía que pagar a sus ayudantes, y otros asuntos relacionados con patentes nubló la venta. Tesla finalmente demandó alrededor de 255 mil dólares. Ese mismo año Tesla dio una charla importante para un grupo de científicos, alternando la teoría actual. El 31 de julio de 1891, Tesla logró lo que más tarde describió como el hito más importante de su vida, se convirtió en un ciudadano americano. Alrededor de este tiempo, la guerra entre Edison y el equipo de Tesla, y Westinghouse comenzó. Edison, un defensor a ultranza de la corriente continua, comenzó a electrocutar a perros y gatos con corrientes alternas en frente de un público, para mostrarles lo peligroso que pensaba, que era la corriente alterna era verdad. La madre de Tesla, que impresionó al joven Nicola con su habilidad para recitar largos pasajes de Shakespeare y la Biblia textualmente, murió en abril de 1892. Durante ese tiempo Tesla estaba en el extranjero, y había empezado a concentrar sus energías en la radio. Él acababa de recuperarse de un periodo de amnesia parcial. Debido a su aversión a los médicos, Tesla decidió curarse a sí mismo. Lo hizo por estar sentado durante horas, tratando de recordar sus recuerdos de la primera infancia. Fiel a su estilo excéntrico, el joven genio logró curarse a sí mismo. Volviendo a los Estados Unidos en 1893, Tesla dio su ya legendaria conferencia ante la Asociación Nacional de la Luz Eléctrica en San Luis, y el Instituto Franklin de Filadelfia. La conferencia describió la radiodifusión en su forma elemental. Para los próximos años, Tesla también dio algunos discursos y demostraciones, que muestran cómo trabajaba su luz del tubo lleno de gas, el precursor de las lámparas fluorescentes. Él dio una de sus exhibiciones más inolvidables en la Feria Mundial de Chicago de 1893, que se ilumina con la corriente alterna de Westinghouse. La exposición cubre más de 700 hectáreas, costó más de 25 dólares millones para producir, y ofreció 60.000 expositores. Para mostrar al público cómo las luces inalámbricas podrían trabajar, a menudo se encontraba en una etapa, que se utiliza a sí mismo como un director de orquesta, lo que permite que cientos de miles de voltios de corriente pasen a través de su propio cuerpo. Habitualmente, la ropa emitía chispas y destellos de horas, a los después de la manifestación. El maestro serbio supo emocionar al pueblo estadounidense. Más adelante en su carrera, lo haría famoso algunas de las fotos más conocidas de sí mismo, sentado en medio de los relámpagos que rodea sus turbinas y generadores. Cataratas del Niágara, un incidente extraordinario de escritura en su autobiografía. Tesla comentó cuando era niño en Croacia, a distancia vio una fotografía de las cataratas del Niágara, y le dijo a su tío que un día iba a aprovechar su energía. Algunas décadas más tarde, él hizo exactamente eso, diciendo que, en tanto, Westinghouse y General Electric utilizan equipos, y las teorías de Tesla, la comisión de las cataratas del Niágara entregó una increíble cantidad de electricidad. Incidente extraordinario. 15.000 caballos de fuerza a bufalo, a 26 millas, para ejecutar las farolas y los coches de la calle. El 13 de marzo de 1895 resultó ser un día de baja en la vida de Tesla. Su laboratorio de Nueva York, y un taller sobre 33-35 South Fifth Avenue. Quemado a la Tierra, no tiene seguro. Los periódicos de todo el mundo informaron del fuego, y Tesla sufrió depresión. Incluso sus buenos amigos, los Johnson, no podía animarlo. El genio serbio resultó ileso, sin embargo, había estado durmiendo en su hotel en el momento del incendio a las hora 2 y media am. Tesla vivió la mayor parte de su vida en hoteles, y casi siempre tenía dificultades para pagar las facturas. Tesla pronto salió de su mala racha, y se encontró un edificio adecuado para un nuevo taller en 46 Houston ST. Para Tesla, sin embargo, el primero de muchos años de problemas financieros comenzaron. En 1897, poco después de llegar, nos acomodamos en su nuevo laboratorio, que sufrió algunos problemas de salud, causados por el trabajo en el nuevo dispositivo de rayos X que él y otros inventores estaban revisando para la seguridad. Durante ese mismo año, la Oficina de Patentes aceptó su solicitud de una patente de su equipo de señalización de radio básica y la teoría. Apenas dos años después, se solicitó una patente para el control remoto de radio, para su uso en vehículos guiados. Los examinadores concedieron la patente para la aplicación casi de inmediato. En 1900, le concedieron la patente de la teoría de la radio, y el equipo que había presentado en 1897. Como se señaló anteriormente, las patentes eran ambas sujetas de controversias y pleitos, por otros inventores celosos. Durante un discurso de 1897 discutiendo su transmisión de energía, un Tesla confiado, proclamó que un día se podía enviar mensajes a Marte. Los críticos, periódicos y científicos se reunieron a esta afirmación con un cierto grado de escepticismo. Al año siguiente, Tesla causó un terremoto de tipos en Manhattan, cuando conecta un oscilador electromecánico a una columna de hierro en su laboratorio. El pilar transmite las vibraciones al núcleo de la tierra de Manhattan. Así como en un terremoto, la gente sentía las vibraciones y las repercusiones a millas de distancia. Como las ventanas se rompieron y los edificios temblaron, los funcionarios sabían de inmediato que el inventor extraño de alguna manera, tenía algo que ver con los disturbios. La policía envió a dos de sus mejores galas, al igual que Tesla se dio cuenta de lo que había hecho. Él tomó un martillo para el equipo infractor, explicó la situación a los dos policías asombrados, y luego les pidió salir de su laboratorio, pues tenía que completar su trabajo. Tesla dijo más tarde a los reporteros que podría destruir el puente de Brooklyn, en cuestión de minutos. En el punto algido de la controversial guerra española-americana, Tesla mostrará primero los barcos robóticos controlados por Radio del Mundo en el Madison Square Garden. Más de 15.000 personas asistieron, pero su pantalla de la automatización casi se perdió en las noticias de guerra. Curiosamente, lo que el genio serbio no presentó al público, era que él había ideado un torpedero no tripulado y autopropulsado, repleta de baterías, luces y dispositivos de señalización. También tenía la capacidad para sumergir a la altura de la superficie del agua sobre comando electrónico. Tesla había aprendido a ser de protección de sus invenciones, y él recibió una patente para el dispositivo robótico en noviembre de ese año. Un abogado de Westinghouse, Leonard Curtis, invitó a Tesla a trasladarse a Colorado Springs en 1899. Varios financistas acordaron ayudar a pagar los gastos de Tesla. Él fácilmente aceptó, indicando sus metas, como superando Marconi en su sistema inalámbrico, y aprender cómo enviar energía en todo el mundo sin el uso de cables. En verano de ese año, llevó a cabo experimentos peligrosos con un rayo. El creador inconformista produce una fuerte corriente de tal manera, que él golpeó la potencia eléctrica de Colorado Springs, fuera de servicio por la captura en el fuego, sumiendo así a toda la ciudad en la oscuridad. Tesla envió un equipo de ingenieros para reparar el daño, y volvió la electricidad a Colorado Springs dentro de una semana. De Tesla mejor inventos. Repetidor teléfono. Rotación de principio de campo magnético. Polifásico alterno de sistema actual. Motor de inducción. Alimentación de corriente alterna. Transmisión. Transformador bovina de Tesla. La comunicación inalámbrica. Teoría radio. Las luces fluorescentes. La experimentación con las armas de la muerte, desintegrador. Las primeras teorías sobre el rayo láser. Tesla también ocupó otros más de 700 patentes. Vardencliffe. Poco tiempo después, los críticos bombardearon de nuevo a Tesla, cuando anunció que había escuchado las señales de radio rítmica del espacio exterior, en una parte de su equipo de Colorado. Volviendo a Manhattan en 1900, estupefacto aún más la prensa, al anunciar sus planes para la señalización de transatlántico, y la radiodifusión mundial. Tesla planea operar su barco robótico en una exposición de París de su oficina de Manhattan. Mientras tanto, como siempre, sus finanzas se produjeron, y se fue en busca de financiación. J. Pierre Point Morgan financió la empresa por 150.000 dólares, pero exigió que el inventor utilizar el 51% de su patente de radio, como garantía en el préstamo de la firma. Tesla fue en busca de la tierra, y encontró dos milacres en Lonisland. Llamó el sitio Bardencliffe. La estación transmisora se elevaría a más de 100 pies en el aire, en forma muy parecida a un hongo. La torre de Bardencliffe finalmente se levantó majestuosamente a 187 pies en el aire, y Tesla centrado en un eje, que los contratistas clavaron en los de tierra de 120 pies. Tesla asumió erróneamente que el gobierno de Estados Unidos eventualmente deseaba utilizar el sitio para la defensa costera. Mientras que llegan sus problemas financieros, más malas noticias se avecinan. Marconi había señalado Terranova, desde Cornwall, con equipos no tan elaborados como Bardencliffe. Los problemas financieros de Tesla se hicieron aún peor, y Morgan se negó a proporcionar más fondos. Él comenzó a fabricar pequeñas bobinas para uso médico, pero era una medida provisional temporal. Las demandas abundaron, la estatura de Tesla en la comunidad financiera mundial, disminuyó durante 1906-1912. En 1912, Westinghouse, que había suministrado equipamiento para Bardencliffe, ganó una demanda contra Tesla, y sacó algunos 23.000 dólares en equipo desde el sitio. Para seguir viviendo en el Waldorf Astoria, Tesla firmó dos hipotecas hasta el hotel, para satisfacer 20.000 dólares en proyectos de ley allí. Durante la Primera Guerra Mundial, las cuadrillas de demolición, bajo la dirección del gobierno de los Estados Unidos demolieron Bardencliffe, porque las autoridades consideraban, que espías alemanes estaban enviando señales a la patria de la estructura gigantesca. En los próximos años, poco alivio monetario vino forma de para Tesla, cuando intentaba hablar con JP Morgan JR, JP Airpoint Morgan murió en 1913, en la financiación de nuevos proyectos, incluyendo diseños para un avión de elevación vertical y una turbina de avanzada. El más joven Morgan le adelantó 15.000 dólares durante nueve meses, y comenzó recordando a Tesla que necesitaba para pagar el original 150.000 dólares que su padre le había prestado. Tesla ganaba unos 24.000 dólares de una franquicia alemana en su equipo de radio, cuando una firma alemana construyó una estación de señalización para la Marina de los Estados Unidos. El Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos otorgó la medalla a Edison y Tesla, el más alto honor, en 1917, pero sin Tesla expresar su verdadera opinión sobre la hora mal Edison. Funcionarios y amigos tuvieron que convencer a Tesla para recibir el premio, y asistir a la corbata blanca, y fracasunto, que se convirtió en confusión, cuando el invitado de honor dejó la reunión para dedicarse a su hábito de por vida, de alimentar palomas en un parque cercano. También en 1917, las regalías del velocímetro del automóvil de Tesla ascendieron a 17.000 dólares. Los fondos habrían continuado de no haber sido por la guerra, y la interrupción de la producción de automóviles. En sus 60 años, la enfermedad y la pobreza plagaron a Tesla. En un momento dado, los diputados del Sheriff llegaron a apoderarse de sus pertenencias personales. El genio era tan pobre que, para pagar a sus dos secretarias, ofreció para cortar la medalla cada uno un pedazo de ella. Ellas se negaron, y en su lugar dieron dinero a Tesla. Su obsesión de por vida con las palomas continuó así, y en un momento, él insistió en que tenía una experiencia mística divina con una paloma agonizante, su favorita. Los descensos ligeros. En 1936, en el 80 cumpleaños de Tesla, emitieron una declaración de 10 páginas que debatió las teorías actuales sobre los rayos cósmicos. Exactamente un año después, en su cumpleaños, el embajador de Yugoslavia le otorgó el gran cordón del Águila Blanca, el honor más alto de ese país. En sus años de declinación, Tesla estaba cada vez más confundido. En 1937, un taxi golpeó al anciano, y su salud no mejoró. Sufría problemas cardíacos y pulmonares, pero en general se negó la atención médica. La fobia de Tesla de gérmenes creció, y él no quería tener a nadie a unos pocos metros de él. Una noche, en enero de 1943, se convocó a un mensajero, y le despachó un sobre con 100 dólares por Mark Twain, su viejo amigo. Twain, por supuesto, había estado muerto durante algún tiempo, pero Tesla insistió en que Twain había visitado su habitación la noche anterior. El 8 de enero de 1943, Alice Monaghan, una camarera de hotel, ignoró una señal de no molestar, que había estado en el lugar durante dos días, y abrió la puerta de Tesla para encontrarlo muerto. Tesla murió prácticamente solo y desamparado a los 86 años. Su patrimonio ascendió a poco más de 2.000 dólares. Eugenie Schultz, actual gerente de la Franke Campbell Funeral Home, confirmó que el personal de Tesla y su sobrino Saba Kosanovi, directores de funerarias convocados de Campbell para transferir los delgados y demacrados restos de Tesla a la funeraria. El personal también notificó al FBI, que abrió la caja fuerte de Tesla, en busca de los archivos relacionados con el gobierno. Algunos biógrafos afirman que no era el FBI, los funcionarios de la oficina del conservador de bienes extranjeros, una sugerencia que parece poco apropiada, ya que Tesla fue un ciudadano de los Estados Unidos. Mientras tanto, en la funeraria Franke Campbell en 81 grados ST y Madison Avenue, un escultor preparó una máscara de la muerte del gran inventor. Su viejo amigo, admirador y socio Hugo Gernsback ordenó la máscara de la muerte, que según se informa fielmente reproducida de Tesla cada arruga y el contorno facial. Gernsback tenía la máscara mortuoria de cobre chapado y la colocó en su oficina. El funeral de estado fue celebrado el 12 de enero, fue un asunto muy diferente. Partidarios de Tesla ahora elevados casi a un estatus de realeza, debido a las crecientes tensiones entre serbios y croatas. Más de 2.000 personas asistieron a su funeral, en su mayoría llevado a cabo en la lengua serbia. El sobrino de Tesla decidió celebrar el funeral en la Catedral de San Juan del Divino, porque la Catedral Serbia no se completó en el momento. Debido a la tensión entre los serbios y los croatas, el obispo, William Tonelada Manning, dio su permiso para utilizar ese tejón con la condición de que no se hiciera ningún discurso político. Los directores de funerarias habían cubierto el ataúd de Tesla, con la bandera americana, en lugar del manto de costumbre, pero más tarde se abrió el ataúd de Tesla para el servicio funeral. Cuatro velas de estilo halo de altura custodiaban las esquinas del ataúd, y los sacerdotes colocan el icono del Santísimo Redentor, cerca de la Galería del Coro. El rey Pedro II de Yugoslavia envió una enorme ofrenda floral, que los directores de funerarias colocan cerca de la cabeza del ataúd. Óscar Gabrilović del cónsul yugoslava de Nueva York sirvió como acomodador. Aunque Tesla había sido un ciudadano estadounidense desde hace muchos años, el gobierno yugoslavo lo honró al hacer su funeral una función de Estado. Constantino Fotitich, embajador yugoslavo a los Estados Unidos representó Yugoslavia. Servios y croatas se sentaron en lados opuestos de la iglesia. Periodista Amigos de Tesla, Kenneth Suezey, se instaló en la primera fila con el sobrino de Tesla. Bishop Manning comenzó el funeral de Tesla en inglés. El reverendo Dusan Sokletovic, director de la iglesia ortodoxa serbia de S.T. Saba, llevó a cabo el sermón de los muertos. Había conocido personalmente a Tesla, y oficiada en nombre de la iglesia ortodoxa serbia de América. Ayudándole el padre Edward Best, sacristán de la catedral. Al concluir el servicio fúnebre, el obispo Manning dio la bendición. Embajador Fotitich llevó a los observación. Los portadores del féretro llevaron el ataúd en procesión a un coche fúnebre, que se llevó el cuerpo de Tesla para Ferncliffe cementerio en Arsleyonte Hudson, donde fue incinerado. Kenneth Suezey y Saba Kosanovic, en una limusina proporcionada por Frank Kekampbell, siguieron el coche fúnebre hasta el cementerio, y la bóveda de recepción de espera. Charlotte Muzar, la secretaria de Kosanovic, transportó los restos cremados de Tesla a su tierra natal en 1957. Muzar llevó los restos al Museo Nikola Tesla de Belgrado en 1957. Muchos de los misterios y las controversias en torno a Tesla, se mantienen hasta nuestros días. Sin duda puede existir, sin embargo, que su rico legado y los inventos vivirán en los corazones y las mentes de muchos. Lo inalámbrico del futuro. Nikola Tesla en el New York Times. Las aplicaciones prácticas de los principios revolucionarios del arte inalámbrico apenas han comenzado. Lo que va a lograrse en el futuro desconcierta la propia comprensión. Esta profecía sorprendente fue hecha por el señor Nikola Tesla. Al hablar de la utilidad de la transmisión inalámbrica en un futuro próximo, dijo, la atención del mundo ha sido capturada y se encuentra en poder de la telegrafía sin hilos, y sin embargo este es un uso muy primitivo de ese arte. Hasta ahora, solo ondas eléctricas se han utilizado, que han sido amortiguadas rápidamente en su paso a través del aire. Es posible, sin embargo, transmitir corrientes eléctricas de enorme poder por miles de millas sin disminuir su energía. Esto no es una teoría, sino una verdad establecida por muchos experimentos prácticos. Pronto será posible transmitir mensajes inalámbricos en todo el mundo de manera tan simple que cualquier persona podrá portar y operar su propio aparato. Obviamente, la transmisión inalámbrica de energía a través del océano, por ejemplo, abre una nueva era en los desarrollos mecánicos. Pronto será posible, por ejemplo, para un hombre de negocios en Nueva York dictar instrucciones y hacer que aparezcan al instante en texto escrito en Londres o en otro lugar. Será capaz de hacer una llamada desde su escritorio y hablar con cualquier persona con un teléfono en el mundo. Solo será necesario llevar un instrumento de bajo costo, no más grande que un reloj, que permitirá a su portador escuchar lo que sea en cualquier lugar, mar o tierra, a distancias de miles de kilómetros. Uno podría escuchar o transmitir voz, o una canción, a los confines del mundo. De la misma manera, cualquier tipo de imagen, dibujo o impresión puede ser transferido de un lugar a otro. Será posible operar millones de tales instrumentos desde una única estación. Eso será un asunto sencillo que mantendrá a las partes más remotas del mundo en contacto inmediato con los demás. La canción de un gran cantante, el discurso de un líder político, el sermón acerca de la gran divinidad, la conferencia de un hombre de ciencia podrá, por tanto, ser llevados a una audiencia dispersa por todo el mundo. Más importante que esto, sin embargo, será la transmisión de energía sin cables a grandes distancias. He estado experimentando con un modelo de barco operado por energía eléctrica transmitida sin cables, y los resultados son asombrosos. Es posible, me parece, controlar los movimientos de la embarcación de manera absoluta desde una estación central, sin conexiones eléctricas de ningún tipo. Lo que se ha hecho con un pequeño bote en una pequeña masa de agua, con el tiempo se hará con trasatlánticos más grandes a cualquier distancia de la Tierra. En otras palabras, un trasatlántico podría ser propulsado a través del océano Atlántico a gran velocidad gracias a la energía dirigida desde una estación inalámbrica en la costa. Con confianza, podemos esperar que, dentro de pocos años muchas maravillas, ahora no soñadas, serán meros lugares comunes. Popular Mechanics, volumen 12, número 4, octubre de 1909. PP 476-477. La mente milagro de Nikola Tesla. Por J. Harold Viers. Nikola Tesla no necesita ningún modelo para probar sus inventos, aparecieron ante sus ojos como funcionando realidades que podía parar o arrancar como si estuviera realmente allí. Contemporáneo con Edison fue otro inventor, no es tan conocido, pero de los dos el más espectacular. Este fue Nikola Tesla, cuya vida y obra se han descrito en Trayingly por John J. O'Neill en su libro El genio pródigo. Era consciente de que un niño que no era como los otros muchachos en sus pensamientos, en sus diversiones y en sus aficiones. No podía hacer las cosas que otros chicos de su edad suelen hacer, y muchas cosas que no podían hacer. Fueron estas últimas cosas que le interesaban más, y no pudo encontrar compañeros que compartirían sus entusiasmos para ellos. Esta situación le llevó a aislarse de sus contemporáneos, y le hizo saber que estaba destinado para un lugar inusual, si no grandes logros en la vida. Prácticamente toda su vida experimentó una reacción peculiar al respirar profundamente. Cuando él respiró profundamente que fue superada por una sensación de ligereza, como si su cuerpo se había perdido todo el peso, y él debe, concluyó, ser capaz de volar por el aire solamente por su voluntad de hacerlo. No aprendió, en la adolescencia, que era inusual en este sentido. Un extraño poder le permitió realizar hazañas inusuales en matemáticas. Él la poseía desde la niñez temprana, pero lo había considerado una molestia y trató de deshacerse de él porque me parecía más allá de su control. Si él pensaba de un objeto al parecer antes que él exhibe la apariencia de solidez y masividad. Así que en gran medida que estas visiones poseen los atributos de los objetos reales que se trataba por lo general difícil para él distinguir entre la visión y la realidad. Esta facultad anormal funcionaba de una manera muy útil en su trabajo escolar con las matemáticas. Si se le dio un problema de aritmética o álgebra, no importaba a él si se fue a la pizarra para resolverlo o si permaneció en su asiento. Su extraña facultad le permitió ver una pizarra visioned en el que fue escrito el problema, y no apareció en esta pizarra todas las operaciones y los símbolos necesarios en la elaboración de la solución. Cada paso parecía mucho más rápido de lo que podía resolverlo a mano en la pizarra real. Como resultado, podría dar la solución casi tan rápidamente como todo el problema se dijo. Poderes de Tesla de memorizar fueron prodigiosos. Una lectura rápida de una página le dio un registro permanente de la misma, siempre podía recordar ante sus ojos un registro fotográfico. Y pudiera estudiar a su conveniencia. Estudiar, por Tesla, fue un proceso muy diferente que para la persona promedio. No tenía necesidad de una biblioteca de referencia, podía consultar en su mente cualquier página de cualquier libro de texto que había leído, y la fórmula, ecuación, o elemento de una tabla de logaritmos ceflas delante de sus ojos. Podía recitar decenas de libros, completos de la memoria. El ahorro de tiempo que esto hizo posible en el trabajo de investigación fue tremendo. En una entrevista con M.K. Wisseart, publicado en la revista americana del mes de abril de 1921, y en el libro del señor O'Neill, Tesla describe su facultad de la siguiente manera. Durante mi niñez yo había sufrido una afección peculiar debido a la apariencia de las imágenes, que a menudo van acompañadas de fuertes destellos de luz. Cuando se habló una palabra, la imagen del objeto designado se presentaría tan vívidamente a mi visión de que no podía decir si lo que veía era real o no. A pesar de que me acerqué y pasé mi mano a través de él, la imagen permanecería fijo en el espacio. Al tratar de liberarme de estas apariciones que atormentan, traté de concentrar mis pensamientos en alguna escena pacífica, aquietando que había presenciado. Esto me daría alivio momentáneo, pero cuando yo lo había hecho dos o tres veces el remedio empezaría a perder su fuerza. Entonces empecé a hacer excursiones mentales más allá del pequeño mundo de mi conocimiento real. Día y noche, en la imaginación, me fui en viajes, vio nuevos lugares, ciudades, países, y todo el tiempo me esforcé para hacer estas cosas imaginarias muy nítida y clara en mi mente. Me imaginé que viven en países que nunca había visto, y he hecho amigos imaginarios, que eran muy queridos para mí y realmente parecía vivo. Esto me hizo constantemente hasta que tenía 17 años, cuando mis pensamientos se dirigieron seriamente a la invención. Entonces, para mi deleite, me pareció que podía visualizar con la mayor facilidad. No necesitaba modelos, dibujos o experimentos. Me podía imaginar a todos en mi mente. Por esa facultad de visualización, lo que he aprendido en mis esfuerzos juveniles para librarme de imágenes molestas, he evolucionado lo es, creo yo, un nuevo método de materializar ideas y conceptos inventivos. Es un método que puede ser de gran utilidad para cualquier hombre imaginativo, si él es un inventor, empresario o artista. Algunas personas, el momento en que tienen un dispositivo para construir o cualquier pieza de trabajo para llevar a cabo, se precipitan en el sin la preparación adecuada, y se convierten de inmediato absorto en los detalles, en lugar de la idea central. Ellos pueden obtener resultados, pero sacrificar la calidad. Aquí, en pocas palabras, es mi propio método, después de experimentar el deseo de inventar una cosa en particular, puedo durar meses o años con la idea en la parte de atrás de mi cabeza. Cada vez que me da la gana, vago por ahí en mi imaginación y pensar en el problema sin ninguna concentración deliberada. Este es un periodo de incubación. Luego sigue un periodo de esfuerzo directo. Elijo cuidadosamente las posibles soluciones del problema que estoy considerando, y el centro poco a poco mi mente en un campo reducido de la investigación. Ahora, cuando estoy deliberadamente pensando en el problema en sus características específicas, puedo comenzar a sentir que voy a obtener la solución. Y lo maravilloso es que, si me siento de esta manera, entonces sé realmente he resuelto el problema y voy a conseguir lo que busco. La sensación es tan convincente para mí como si yo ya había resuelto. He llegado a la conclusión de que en esta etapa la solución real está en mi mente subconsciente, aunque puede pasar mucho tiempo antes de que me doy cuenta de ello conscientemente. Antes de que me puse un boceto en papel, la idea es elaborado mentalmente. En mi mente puedo cambiar la construcción, hacer mejoras, e incluso operar el dispositivo. Sin siquiera haber dibujado un boceto que puedo dar las medidas de todas las partes a los trabajadores, y cuando esté terminado todas estas piezas encajarán, tan ciertamente como si yo hubiera hecho los dibujos reales. Es indiferente para mí si tengo mi equipo en mi mente o pruebo en mi tienda. Las invenciones que he concebido de esta manera siempre han trabajado. En 30 años no ha habido una sola excepción. Mi primer motor eléctrico, la luz sin hilos del tubo de vacío, mi motor de turbina y muchos otros dispositivos han sido desarrollados exactamente de esta manera. Más poderoso invento de Tesla era su motor de corriente alterna. Es difícil sobreestimar su valor. Fue realmente la invención de un principio, el principio del campo eléctrico giratorio. Para, una vez que se concibió este principio, el motor y una multitud de otras aplicaciones prácticas de la corriente alterna prácticamente inventaron a sí mismos. Fue una invención maestra que creó la era de la energía eléctrica, la base de nuestro sistema industrial moderno. Mientras estudiaba ingeniería eléctrica en el Instituto Politécnico, en Graz, Austria, Tesla vio por primera vez una máquina que funcione bien como un motor eléctrico o como una dinamo. Como fue el caso con todos los motores de los 18 años 70 se suministra con corriente a través de un sistema de colector del cepillo. Cuando se opera que provocó en gran medida en el colector. Esta chispa por supuesto era un defecto, es un desperdicio de energía y corrosión de los contactos. La actitud profesional típica hacia cualquier idea, máquina o persona, que ha llegado o se ha aceptado es el entusiasmo. Es inherente a la máquina, dijo el profesor Poesl, un instructor en el instituto. La actitud del inventor típico es crítica. El defecto en el motor molestó Tesla. Sugirió que se abolió el colector y, por supuesto, se le dijo que ese paso era imposible. El rechazo no le molestaba en absoluto para él de repente supo que no solo era un motor sin un conmutador es posible, pero que la solución estaba en un cierto uso de la corriente alterna. ¿Qué aplicación no pudo prever en ese momento, pero sentía una seguridad abrumadora que podría resolver el problema? Profesor Poesl dedicó toda una conferencia a una discusión de razones por las cuales la idea de Tesla era imposible de alcanzar. Tesla tenía poco más que decir en la cara de la oposición por lo autoritario. Pero la idea de que había venido a él corría hacia atrás, por así decirlo, en su mente subconsciente. De vez en cuando iba a sacarlo y reflexionar sobre ello. Entonces él lo olvidaría. Varios años más tarde Tesla estaba caminando en el parque de la ciudad de Budapest con un amigo cuando en un instante se resolvió el problema. Lo que sigue es la descripción del señor O'Neill, de la ocasión. De repente, la figura animada de Tesla rompió en una pose rígida, como si hubiera caído en un trance. Stigeti habló con él, pero no obtuvo respuesta. De nuevo se ignoraron sus palabras. El amigo estaba a punto de apoderarse de la figura inmóvil imponente si sacudirlo en la conciencia cuando en lugar Tesla habló. «Mírame». Tesla dijo, impulsivamente las palabras como un niño rebosante de emoción. «Mírame» invierto él todavía estaba mirando hacia el sol como si esa bola incandescente, derribándole en un trance hipnótico. Stigeti recordó la imagen de Goethe que Tesla había estado recitando, «Los retiros de incandescencia». Es prisas, allí a la vista, los nuevos campos de la vida explorando, una descripción poética de la puesta del sol, y luego sus siguientes palabras, «Mírame». «Mírame revertirla». Hizo Tesla significa el sol. Se refería a que podía detener el movimiento del sol a punto de hundirse por debajo del horizonte, revertir su acción y comenzar a subir de nuevo que hacia el cenit. «Vamos a sentarnos y descansar por un tiempo», dijo Stigeti. Le volvió hacia un banco, pero Tesla era no conmoverse. «¿No lo ves?», protestó el emocionado Tesla. «A ver lo bien que se está ejecutando. Ahora lanzo este interruptor, y yo invierto. Ver. Se va, según suavemente en la dirección opuesta. Mire. Lo detengo. Yo empecé. No hay formación de chispas. No hay nada en él para despertar. Pero no veo nada», dijo Stigeti. «El sol no está generando. Está usted enfermo. Usted no entiende, vigas del todavía emocionado Tesla, girando como si de otorgar una bendición sobre su compañero. Es para mí un motor de corriente alterna que estoy hablando. He resuelto el problema. ¿No puedes ver aquí mismo delante de mí, correr casi tan silenciosamente? Es el campo magnético giratorio que lo hace. Ver cómo el campo magnético gira y arrastra a la armadura un rato con él. No es hermoso. No es sublime. No es sencillo. He resuelto el problema. Ahora puedo morir feliz. Pero tengo que vivir, tengo que volver a trabajar y construir el motor para que yo pueda darle al mundo. No más serán los hombres esclavos de tareas difíciles. Mi motor va a ponerlos en libertad, que va a hacer el trabajo del mundo. Stigeti entiende ahora. Tesla le había dicho previamente acerca de su intento de resolver el problema de un motor de corriente alterna, y comprendido el significado completo de las palabras del científico. Tesla nunca le había dicho, sin embargo, sobre su capacidad de visualizar objetos que él concibió en su mente, por lo que era necesario para explicar la visión que él vio, y que la solución se le había ocurrido de repente mientras estaban admirando la puesta de sol. Sin lugar a dudas Tesla era muy inusual. Poseía un don especial que le permitió lograr más en el campo de la invención mecánica de lo que hubiera podido lograr sin ella. Otros inventores han tenido, en mayor o menor medida este poder de la visualización, para ver en el ojo de la mente, o en la pared del dormitorio, o en una pizarra imaginaria, un diagrama completo o la imagen de un diseño o de la máquina. Pero mientras que esta capacidad puede ser conectado de alguna manera con la capacidad de la invención, no es esencial. Como cuestión de hecho registrada, visualización ayudó Tesla para trabajar en los detalles, en lugar de hacer la invención. No se puede decir que el poder de inventar es simplemente el poder de visualizar. La calidad que la inventiva de Tesla compartida con la de otros inventores fue la calidad de la instantaneidad. Mientras pensaba en otra cosa, al caminar, soñar, escuchar una conferencia o un sermón, de repente, la invención está ahí. No hay ningún esfuerzo. La ciencia extraordinaria, y el extraño legado de Nikola Tesla. Por Jeff Johnson. Medio siglo después de su muerte, Tesla, un pionero de la ingeniería eléctrica y una de clase mundial excéntrico, ha desarrollado un culto. Anual Conferencia Extraordinaria de Ciencias de la Sociedad Internacional de Tesla, un foro para todos los inventores incomprendidos, y un escaparate extraño de ideas no probadas, es una de las manifestaciones. Cada verano, la Sociedad Internacional de Tesla celebra su Conferencia Extraordinaria Ciencia en Colorado Springs. La sociedad honra la memoria y el trabajo de Nikola Tesla, 1856-1943, pionero de la tecnología eléctrica y de clase mundial excéntrico. Uno de los propósitos de la sociedad, y al parecer la conferencia, es proporcionar un foro para expresar ideas nuevas y no probadas para la educación y la iluminación de la comunidad científica, los estudiantes y el público en general. Este fue el primer año que había asistido. Como foro de ideas no comprobadas de la conferencia es un éxito rotundo, es un imán y escaparate de algunos de los más deliciosamente no probado, en algunos casos no comprobables, nociones actualmente compiten por la atención. Como atractivo añadido, esta conferencia incluyó un número mucho mayor de ideas muy viejas, probado y desacreditado innumerables veces y sin embargo todavía se aferran. Tal vez esto es lo que se entiende por el término ciencia extraordinaria. Sin duda, se distingue de la ciencia convencional, non extraordinari. En la ciencia ordinaria, las ideas ganan estatura como se hacen intentos fallidos para desacreditarlos. Pero esto es demasiado manso para el científico extraordinario, cuyas ideas retener o incluso ganar, a pesar de la estatura de éxito los retos. En este sentido perverso de los cánones de la ciencia extraordinaria puede ser visto como mucho más estrictas que las de la ciencia o jardín variedad común ordinario. Estoy dispuesto a admitir esto es extraordinario. Martin Gardner observó una vez que pseudocientíficos tienden a caer en dos grupos, aquellos motivados para defender algún dogma religioso y los motivados por la creencia en su propia grandeza, no reconocido por el mundo, que en algunos casos puede convertirse en paranoia 2 La conferencia se realizó casi en su totalidad de este último grupo, al que podríamos llamar egoísta pseudociencia para distinguirla de pseudociencias por motivos religiosos, como el creacionismo. La conferencia es un punto focal para una subcultura de inventores cuyo genio aún tiene que dar lugar a la fama o la fortuna y cuyo trabajo es considerado por los científicos convencionales como trivial, dudoso, o simplemente loco. ¿Por qué Tesla? Es fácil ver por qué Tesla se haya convertido en el foco de una subcultura efusiva, estaba absolutamente convencido de su propio genio, promovió su propio culto a la personalidad del tipo gran inventor, disfrutó el éxito financiero en la vida temprana, y más tarde en la vida era capaz de disfrutar de una panoplia de ideas extrañas y grandiosos, y logró una notoriedad considerable científica, a pesar de una comprensión errónea de la física y otra ciencia. Fue Thomas Edison quien hizo inventar un esfuerzo empresarial. Desde Edison, inventores exitosos tienden a trabajar en los departamentos de investigación de las grandes empresas, desarrollo tecnológico hoy en día es demasiado caro y demasiado complejo para una sola persona para entender todo. Al menos parte de la reputación de Tesla se deriva del hecho de que él era el último de los grandes inventores de trabajar solo. Un artista mediocre puede adquirir una reputación exagerada al morir justo antes del inicio de una era de tinieblas, y algo similar parece haber ocurrido a la reputación de Tesla entre los genios no reconocidos hoy. JJ. Había dos grandes salas de presentaciones. Posicionado en el escenario de uno era un generador grande de alta tensión, obviamente destinado para su uso en algunos de visualización de la pirotecnia eléctricos. Tales exposiciones eran una manía con Nikola Tesla, a quien le gustaba ser fotografiado en las conferencias que se coloca en una de sus propias máquinas de alta tensión, llamado bobina de Tesla, con serpentinas de rodaje de electricidad de los dedos. La sociedad que lleva su nombre presenta espectáculos similares. Sospecho que esta curiosa forma de teatro se considera tradicional y obligatorio por los asistentes regulares de conferencias, ciertamente esta manía extraña para luz artificial es lo más probable que recuerde al visitante ocasional. Seis mesas en el pasillo exterior muestran diversas mercancías. Algunas de estas muestras eran de pequeñas empresas, mientras que otros fueron atendidos por los inventores individuales sólo con ganas de hablar de su trabajo. Esta conferencia tenía el aire de una feria industrial ordinaria, aunque muy pequeña. Una de estas fue la pantalla panda purificador de aire del Quantum Electronics Corporation. Esto, resulta, es un generador de ozono. El ozono se produce cuando la electricidad se descarga a través del aire, lo que puede ser la razón de esta compañía pensó que la conferencia Extraordinaria Ciencia sería un lugar apropiado para su exhibición. El dispositivo puede contener una bobina de Tesla. Testimonios a la eficacia de la unidad se distribuyeron. En otra esquina un vendedor estaba demostrando algo que se llama la Lakovsky multioscilador de onda, también denominado dispositivo rayo violeta. Esta es una versión moderna de un dispositivo para la curación eléctrica, fabricado originalmente en la década de 1920. Está construido en un maletín, que contiene una bobina de Tesla para producir alta frecuencia de alta tensión. Esto se realiza por un alambre en gran medida aislada de una varita con un bulbo de vidrio en su punta. El bulbo está lleno de uno u otro gas inerte que produce un resplandor violeta misterioso cuando la alimentación está encendida. Cuando esta varita se toca a la piel humana, se sintió un cosquilleo eléctrico leve. La tensión producida por pequeñas bobinas de Tesla es muy alto, pero la corriente es tan pequeña que no hay peligro, siempre y cuando todo está funcionando correctamente. El masaje de una zona afectada del cuerpo con esta varita se demanda para tener efectos terapéuticos. Los inventos de Tesla, una crítica. Aficionados Tesla lo acreditan con una larga lista de inventos y descubrimientos. Estos incluyen radio, una turbina de vapor sin bisturí, iluminación fluorescente, la robótica, la diatermia, el láser, las aeronaves de despegue vertical, los púlsares, y mucho más. Irónicamente, esta gente parece menos entusiasta hacia la única área en la que los historiadores de la ciencia y la tecnología dantes la crédito incondicional, la tecnología de alimentación de calcio. Generalmente se le acredita con dos inventos omnipresentes, el motor de inducción y polifásico de transmisión de potencia. Todos los fans de Tesla aman su motor de inducción, pero muchos temen que la corriente que hace que se vaya. Sin embargo, esta es realmente la única área en la que Tesla ha logrado desarrollar un concepto en una realidad práctica. En su honor, la unidad científica de la inducción magnética o densidad de flujo magnético, se nombra la Tesla. En otras áreas los logros de Tesla no son tan impresionantes. Un buen ejemplo es la radio. A mediados de la década de 1890 Tesla desarrolló todos los componentes necesarios para la construcción de un sistema de radio práctico, pero parece haber perdido interés, nunca tomó sus ideas más allá de algunas manifestaciones muy corto alcance. Esto dejó el campo a Guglielmo Marconi, a quien despreciaba Tesla, que demostró la viabilidad de largo alcance de comunicación inalámbrica solo unos pocos años más tarde. Esto conduce a un Tesla paradox, a pesar de que prevé Marconi y otros de muchas maneras, excelentes historias de la radio a principios necesitan hacer única mención incidental de Tesla. Dos libros que juntos hacen una excelente historia de la tecnología de radio temprana son Synton G. Spark y la onda continua, tanto por Hugh G. J. Itken. Esta paradoja se repite a lo largo de la vida de Tesla. Su turbina sin aspas puede haber sido conceptualmente sólida, pero es difícil y costoso de fabricar, y que pudo haber tenido características técnicas que limitaban su atractivo. Los fans de Tesla están inclinados a resentir esto. Otras demandas son aún más dudosas, los fans de Tesla amplían la definición de invención hasta que pierde todo significado. Tesla encontró que los tubos de cristal llenas de gas brillaban en la presencia de su aparato de alta tensión, pero moderno neón y fluorescentes no funcionan de esta manera y han sido desarrolladas por otros. La afirmación de que Tesla es el padre de la robótica se deriva de una historia de una manifestación que realizó en 1898 en que dirigió un barco modelo en un tanque de agua por control remoto. Se especula que la electricidad tenía poderes curativos y construidas bobinas de Tesla para este fin, por lo tanto, se dice que él inventó la diatermia. Él divagaba sobre rayos de la muerte, por lo tanto, se inventó el láser. Poco más que un boceto de la década de 1920 de un biplano muy peculiar sobre ruedas hace Tesla el inventor de despegue y aterrizaje vertical, VTOL. Todo esto puede ser muy clarividente, sino por un razonamiento similar. Leonardo da Vinci inventó el helicóptero Yerón de Alejandría, siglo I, inventó la locomotora de vapor. Acerca de 1900 Tesla estaba jugando con un receptor de radio cuando recogió una serie de pulsos regulares. Al instante se concluyó que había hecho contacto con los marcianos, un anuncio que le consiguió un considerable ridículo. Admiradores modernos de Tesla, tal vez un poco avergonzado por su héroe, son igualmente seguro de haber sintonizado en un pulsar, 60 años antes de los radioastrónomos hicieron. Teniendo en cuenta lo que la tecnología de radio fue en 1900 esto no puede ser la verdadera explicación. Rayo de la muerte de Tesla es una especie de misterio. Algunos, no todos, los admiradores insisten en que en realidad fue construido y utilizado para derribar un avión. Las descripciones varían, a veces se trata de una de partículas de algún tipo. Mi favorito es el que era una especie de arma de radio de onda escalar o lo que podría llamarse una pistola de ultrasonidos, las invenciones fantásticas de Nikola Tesla, por D.H. Childress, 1993. El más intrigante de los inventos de Tesla son los que se escaparon. Los visitantes del Museo de Tesla en Colorado Springs se contaron una historia que recuerda a cuentos de la conspiración OVNI, en un allanamiento a su casa inmediatamente después de su muerte, los agentes del gobierno se apoderaron de todos los aparatos de Tesla, unos 85 baúles llenos, ya sea porque los burócratas tímidos sintieron que el mundo no era telisto para las maravillas de la tecnología de Tesla o por razones más siniestras. Exactamente lo que toda esta tecnología de alto secreto de Tesla puede ser no es conocida, pero algunos de ellos, por lo que va la historia, puede hacer que sea posible viajar en el tiempo. J.J. Una mujer de edad avanzada, que puede haber sido un poco sordo, estaba tan cautivado por la varita de cosquilleo que lo mantuvo presionado a la oreja durante varios minutos. Ella entonces, el vendedor finalmente tuvo que decirle que era mejor no exagerar. Se le preguntó si eso era bueno para el dolor de pies. La respuesta fue que sí, y antes de que nadie supiera lo que estaba pasando ella había quitado los zapatos, acercó una silla, y se invita al vendedor para solicitar el gadget brillante a sus pies. Caballerosamente, él obedeció. El brillo es incidental, los efectos de sanación no son atribuibles a la luz. Mientras todo esto sucedía, el vendedor nos dijo un poco más sobre el dispositivo. Parece que las agencias reguladoras como la FDA no piensa mucho de él y se ponen muy molestos cuando las reclamaciones se hacen por ello. Por lo tanto, el vendedor explicó, muy sinceramente, pensé, para mantener al gobierno felices que han no son, sin embargo, contrario a la distribución de los testimonios de los quiroprácticos que utilizan el dispositivo optado por no hacer afirmaciones comprobables. Además, continuó, no parece haber una curiosa anticorrelación entre la gravedad de una enfermedad médica y la eficacia de la unidad, no es en absoluto útil para el ataque al corazón o un trauma de ser atropellado por un coche, pero para la artritis y el reumatismo que mayor damos lo que llamamos los resultados experimentales positivos. Alguien le preguntó si era bueno para su aura. Respuesta, oh, es genial para su aura. Este artilugio es directamente de la era en que los catálogos de pedidos por correo que figuran cinturones eléctricos para los hombres, para la impotencia, y casi cualquier otra cosa, y corsés magnéticos, por hembra quejas. Una sala de banquetes se había puesto en servicio como una librería. Títulos abarcaron toda la gama de las pseudociencias egoístas, admirando obras sobre todo de curanderismo a la propulsión ovni. Una interesante serie de libros en rústica compuesta reimpresiones de legítima ciencia y tecnología como los libros que datan de la década de 1800. Espacio considerable fue dedicado a libros sobre Tesla y sus inventos. Tal vez el más grande de una sola sección consistió en libros sobre cómo construir bobinas de Tesla. También hubo Tesla camisetas, tazas de café y otros artículos para la venta. Aunque por lo general inmunes a tales kitsch, no me pude resistir una jarra de cerveza Tesla junto con el brazo de carga de los libros. El programa de conferencias taller, estuvo dominada por las conversaciones sobre intentos recientes de movimiento perpetuo. Científicos convencionales, non extraordinari, mantienen a un principio llamado la ley de conservación de la energía. Esta ley implica que es imposible construir una máquina que produce continuamente más energía de la que consume, en términos no técnicos, no hay tal cosa como un almuerzo gratis. Científicos extraordinarios nunca dejan de buscar este almuerzo gratis, una máquina de movimiento perpetuo de trabajo haría que su inventor la persona más rica de la historia, aunque la mayoría de estas personas no hacen hincapié en esto, prefiriendo el estilo de sí mismos como benefactores de la humanidad. Los investigadores en este campo han llegado a resentirse de las connotaciones denigrantes el término movimiento perpetuo se ha adquirido y se buscan las frases menos despectivas para describir su trabajo. En la actualidad, los dos candidatos más populares son la energía libre y encima de unidad. El primero parece referirse a las máquinas que extraen la energía de fuentes no discernible para los físicos convencionales, mientras que el segundo se aplica a las máquinas cuya eficiencia es mayor que uno, es decir, producen más energía útil de la que consumen. Exactamente cómo se puede construir un exceso de la unidad de motor y no lograr el movimiento perpetuo nunca ha sido explicado adecuadamente. El alcance de la conferencia, que se refleja en su literatura, era de por sí bastante extraordinario. En primer lugar, no había el increíble mundo de Gaston Naesens. Naesens reclama una serie de descubrimientos. Uno de ellos es el Somatide, un salón subcelular ultramicroscópico y entidad que reproduce lo que muchos científicos creen que es el precursor del ADN, SIC, y que puede ser la piedra angular de toda la vida terrestre. Él es también el inventor de un nuevo tipo de microscopio, con resolución mucho mayor que los microscopios actuales del estado de la técnica, y, presumiblemente, sólo la cosa para ver Somatides. En una nota más preocupante, considere su fórmula 714, x dos puntos. Un compuesto que ha restaurado a la salud perfecta 750 de mil víctimas de cáncer y tiene resultados igualmente dramáticos con los enfermos de SIDA e Sonaesens ha tenido que enfrentarse a un cierto escepticismo en su vida es fuertemente implicado por un título en la librería Conferencia estaba ofreciendo, la persecución y enjuiciamiento de Gastón Naesens, Chris Bird. A continuación, gas de Brown. Un gran avance tecnológico, por Hugh Brown, y las innovaciones que utilizan gas de Brown, de Gary Hawkins. Cuando los científicos convencionales funcionan de electricidad a través del agua, las moléculas se descomponen en sus componentes, hidrógeno y oxígeno. Cuando Brown hace lo mismo en su aparato, se pone algo llamado gas de Brown, ha sido la práctica popular de otros investigadores del gas generador de Brown a atribuir a las propiedades del gas de hidrógeno molecular y los gases de oxígeno en proporción de 2, 1. Aunque esta hipótesis es muy plausible, también es muy incorrecto. Bueno, eso suena bastante claro. Hasta que nos fijamos en la figura adjunta, 4. Que parece dar a entender que eso es exactamente lo que el gas de Brown es. También sugiere que las mezclas de hidrógeno y oxígeno son explosivas en cualquier proporción. Químicos convencionales serán aplastados para aprender que no entienden el comportamiento de las mezclas de hidrógeno, oxígeno. Así que lo que es el gas de Brown. El folleto de la conferencia es un tanto contradictoria. Lo hace, sin embargo, aseguran que se va a producir una revolución industrial del siglo XXI. Ahora, en movimiento perpetuo y el método conservador de energía, por George Wiesemann, el calor, la luz y el magnetismo son efectos secundarios del flujo de electrones y en realidad no consumen electrones. Wiesemann tiene la extraña idea de que los físicos y los ingenieros convencionales piensan electrones se consume o tirado en los circuitos eléctricos. Ha desarrollado métodos para el diseño de los dispositivos eléctricos que no sufren las limitaciones innecesarias introducidas por esta falsa visión del mundo, el conservador de energía permite que el flujo de electrones, pero salva a los electrones, sin perder tensión, de modo que los electrones pueden pasar por el circuito y otra vez. Remarcable. Este no es el movimiento perpetuo. Pero, nuestros circuitos podrían ser llamados sobreunitario cuando se ve por el dogma convencional. Exactamente que es una bobina de Tesla de todos modos. Bobinas de Tesla y libros acerca de ellos están en todas partes en las exposiciones de Tesla. Estas bobinas están especializados transformadores eléctricos y vías de chispas en los circuitos que producen altos voltajes a altas frecuencias. A menudo, la bobina tiene una gran bola de metal en la parte superior de la que serpentinas de rodaje de la electricidad. Las grandes bobinas de Tesla pueden producir millones de voltios y se utilizan para hacer espectaculares pantallas eléctricas, pero eso es todo. La bobina de Tesla nunca ha sido mucho más que un juguete, excelente para una amplia variedad de caos adolescente, pero que no tienen aplicaciones científicas o industriales importantes. Este dispositivo, que obsesionó Tesla para la última mitad de su vida, es ahora solo una curiosidad. Admiradores de Tesla tratan de conseguir alrededor de este hecho vergonzoso afirmando que las bobinas de Tesla se encuentran en muchos lugares hoy en día, los coches y los televisores son ejemplos preferidos. Es de suponer que están pensando en bobinas de encendido y transformadores Fleabag, ninguno de los cuales es una bobina de Tesla. Estas cosas son dispositivos mucho más sofisticados, cuya única similitud con una bobina de Tesla es que todos ellos producen altos voltajes. Algunos fans de Tesla van aún más lejos e implican que todos los transformadores son bobinas de Tesla. Esto es un disparate, Tesla no inventó el transformador. Los verdaderos bobinas de Tesla no se utilizan en los experimentos científicos de hoy porque son demasiado peculiar, sus tensiones y frecuencias varían de muchas causas y requieren ajustes constantes. También son muy sucio para electricidad producen intensa interferencia de radio y televisión. Los científicos y los ingenieros de hoy tienen métodos muy superiores de producir altos voltajes, métodos que no se derivan de la obra de Tesla. JJ. La batería magnética por Bert Bergefeld, por fin una explicación aceptable de aparentes violaciones de la conservación de la energía leyes emerge. Para un ingeniero non-extraordinari, este batería magnética se ve muy parecido a un motor, que hace girar un generador que carga una batería que hace funcionar el motor, lo que convierte al generador. 5. De suponer que la batería está allí solo para conseguir la cosa empezó, pero estoy plagado de dudas. Podmod. El proyecto Phoenix, por Richard L. Scott Mke, se ha argumentado que este dispositivo solo necesita una entrada modesta de una batería de 12 voltios para generar hasta 4.000 veces más energía para la salida HMMMMMM. La máquina de la energía, por Joseph W. Newman, fue probablemente el punto culminante de la conferencia. Newman es el más famoso de la actual cosecha de motiones perpetuos, una etiqueta que no se aprecian, que han demostrado su máquina a Johnny Carson en Tetonite Show y en los foros científicos. Los físicos actualmente especulando sobre supercuerdas pueden estar más interesados en su teoría unificada de todos los fenómenos físicos, que él desarrolló para explicar el comportamiento de su máquina de energía. Newman es también un genio trágico en el molde clásico de Tesla, después de haber pasado 14 años luchando sin éxito para el reconocimiento de patentes. Él, en un momento dado, obtener la Oficina Nacional de Normas para examinar su máquina, pero los resultados de las pruebas fueron decepcionantes. Para colmo de males el NBS explica este fracaso en términos de la teoría electromagnética convencional, siglo I, 11 y 11-4, invierno 1986-1987. Newman también es algo de un visionario y un filósofo, muy por encima y más allá de la máquina de la teoría y de la energía, el señor Newman continuará promulgar el mensaje eterno del amor, la verdad y la justicia para todos. Además de la gran teoría unificada de Newman, había varias otras marcas de la física extraordinarios en la literatura conferencia. Campo magnético escalar energía de punto cero, absolute electrostática, POINT energicreación física, y él, este última es la base para nuevos rayos de la muerte aterradoras que se han desarrollado en secreto por la Unión Soviética. No estoy seguro de que no me perdí algunos otros. Todos se encuentran en conflicto con la física convencional, pero si entran en conflicto entre sí, no está claro. Los científicos extraordinarios parecen llevarse bien con los demás muy bien, tal vez porque son demasiado educado para marcar una aritmética de otro. Aunque no tan popular como el movimiento perpetuo, las referencias a unidades de espacio sin reacción también son comunes en la literatura de la conferencia. Las mismas personas que parecen considerar a la ley de conservación de la energía como una violación de sus derechos civiles están igualmente indignadas por la idea de Sir Isaac Newton de que la única manera de quedarse relegados es empujar en otra cosa. Esta ley es muy incómoda en la cohetería porque en el espacio no hay nada para empujar contra. Rockets pueden obtener su empuje sólo por materiales llamados propelentes expulsar por la fuerza. Cuando propelente de un cohete se agota, también lo hace su capacidad para cambiar la velocidad y la dirección, que sólo puede desviarse. Los propulsores son también pesados, voluminosos y caros, que impone severas restricciones alcance y rendimiento. Por lo tanto, los investigadores extraordinarios están haciendo esfuerzos extraordinarios para encontrar una alternativa. Del mismo modo, las ideas modernas acerca de la gravedad son tratados con el desprecio que merecen las personas que trabajan en los equipos de lucha contra la gravedad, otra eterna búsqueda del almuerzo gratis. Había mucho más. Como un complemento a toda la ciencia extraordinaria pasando, también hubo una sesión sobre la financiación extraordinaria, su término, no el mío, Gold. Todo lo que siempre quisiste saber. De William Cody, un verdadero descendiente de Buffalo Bill. Tal vez esto puede dar a los lectores sin mucha formación técnica un mejor sabor para el todo vale espíritu de la conferencia que mis otros ejemplos, porque si te parece extraño escuchar el lavado de oro que se llama dinero, tengo la misma sensación de desconcierto al escuchar estas otras cosas que se llama ciencia. Al mirar alrededor en las personas que asisten, y que muestran, todo el mundo parecía bastante feliz, revoloteando a críticamente de una maravilla dudosa a la siguiente. Pero yo no podía dejar de preguntarse acerca de sus posibles futuros, si alguien no terminaría emulando últimos años trágicos de Tesla. En la mediana edad persiguió proyectos que estaban dudosos en el momento y ahora se consideran como fines científicos y tecnológicos muertos. Antes de la vuelta del siglo Tesla había alcanzado logros reales, pero él pasó sus últimas décadas la miseria y el olvido. Al proporcionar un foro para que estas personas, la conferencia puede ser una función valiosa, aunque no la que sus organizadores tienen en mente. La idea de que las ideas promovidas fijarán el mundo científico en el fuego nos puede despedir de manera segura, pero la conferencia puede dispersar un poco de envidia. Ofrece a los participantes 15 minutos de fama al frente de un público comprensivo. Para ese momento, sus logros son reales y se les concede el respeto que se sienten que merecen. Charlan con otros que han tenido que soportar la oscuridad y el ridículo y se van refrescado, tal vez sintiendo que es realmente la culpa del mundo, no el de ellos, que no son ricos y famosos. La influencia de las ideas promovidas en la conferencia es probable que sea autolimitación, así como la autosátira inconsciente a la que sus defensores son tan expertos podría limitar su propia influencia. Para cualquier persona interesada en la sociología de las pseudociencias la conferencia es una verdadera educación. Nikola Tesla, el genio, visionario y excéntrico. En la última década más o menos, Nikola Tesla, 1856-1943, se ha convertido en un nombre para evocar con, al menos dentro de la subcultura de ese fenómeno estadounidense, el inventor. Pocas personas hoy en día reconocen su nombre, aunque en la historia de la tecnología eléctrica es tan importante como Thomas Edison. Incluso los admiradores de Tesla no parecen saber exactamente qué hacer con él. El viejo dicho acerca de que hay una línea fina entre el genio y la locura es un falso dilema, para algunos no hay ninguna línea en absoluto. Tesla fue uno de esos individualistas resistentes con un pie en cada campo. Tesla nació de padres serbios en Croacia y fue criado y educado allí y en Austria y Hungría. Desde pequeño mostró una gran precocidad en temas tecnológicos, biógrafos lo acreditan con la elaboración de las ruedas hidráulicas a la edad de cinco años. Como estudiante universitario se destacó en la tecnología eléctrica. Sobre 1882 se concibió las ideas que servirían de base para sus inventos único verdaderamente exitosas, el motor de inducción y polifásico transmisión. Potencia 1884, mientras trabajaba en París para la continental Edison Company, una filial francesa de Thomas Edison, obtuvo una carta de presentación para Edison y emigró a Nueva York. Él trabajó para Edison por alrededor de un año antes de tener algún tipo de caída. La historia estándar es que Edison dijo Tesla sería un valor de 50 mil dólares a él si podría mejorar los generadores eléctricos de Edison significativamente. Tesla hizo esto y luego le preguntó Edison por su dinero. Tesla, Edison respondió, usted no entiende nuestro humor americano. Tesla entonces llamó la atención de George Westinghouse, inventor de los frenos de aire, que estaba buscando para entrar en la tecnología eléctrica y el pensamiento. Las ideas de Tesla sobre la distribución de energía eléctrica tuvieron mérito. La electricidad puede ser distribuida en dos formas generales, corriente directa, DC, y corriente alterna, AC. Edison utilizado exclusivamente DC y tenía casi un monopolio sobre las patentes importantes eléctricos en el momento. Tesla abogó por el uso de lactinio, lo que podría ser transmitida a distancias mucho mayores y, solo de paso, ofrecía una manera de hacer una gestión extremo alrededor de DC Patents. En 1891 Tesla y Westinghouse de Edison instaló un motor de corriente alterna y el generador en la ciudad minera de Telluride, Colorado, Kell, y el estado, el crédito tiene para el primer uso comercial práctico del mundo de motores de corriente alterna, generadores y líneas de transmisión. El equipo se utiliza para maquinaria minera energía de una turbina de agua a 4 millas de distancia. Esta instalación, la central nuclear de Ames, todavía existe y tiene un marcador de honrar Tesla. Westinghouse y luego ganó el contrato a la luz el 1893 Columbian Exposition en Chicago usando polifásico sistema de actinio de Tesla, esencialmente el mismo método de transmisión de electricidad que usamos hoy en día. Esta fue la primera feria de mundo en el que la electricidad se exhibió ampliamente. Además de proporcionar toda la potencia y la luz en la feria, Tesla dio conferencias y demostró varios de sus inventos, sobre todo un huevo de metal que usó para mostrar que los campos magnéticos se podrían hacer para girar. El huevo se ponía de pie y girar como un trompo en su extremo más estrecho cuando se coloca dentro del campo giratorio. Este juguete ilustra el principio del motor de inducción, uno de los pocos de los inventos de Tesla habituales hoy en día. Acerca de este tiempo Tesla también se estaba desarrollando el generador de alta tensión más tarde conocida como la bobina de Tesla y usarla para dar espectaculares shows eléctricos que, a la gente en la década de 1890, debe haber sido Oberbelmin. En los próximos años Tesla supervisaría la instalación de su sistema polifásico de la nueva central eléctrica de Adams Almohadilla 1 en las cataratas del Niágara. Esta fue la primera verdadera estación de energía eléctrica comercial del mundo. Hoy en día hay una estatua de Tesla en la isla de la Cabra, que divide las cataratas estadounidenses y canadienses. También representa el final del período verdaderamente productiva de Tesla. Él seguiría producir ideas notables durante décadas, pero nunca volvería a ser capaz de terminar lo que comenzó. Tesla ahora estaba obsesionado con la idea de transmitir energía eléctrica sin cables. Esto es diferente de la radio, el propósito de los cuales es para transmitir información, sonidos, imágenes, etc. El uso de muy poca energía. Tesla quería bombear tanta energía eléctrica en bruto en la atmósfera, o, a veces la Tierra, Tesla no podía hacer su mente, que la gente de todo el mundo sería capaz de ejecutar los aparatos sin conectarlos, y los barcos en el mar no tenían necesidad de transportar combustible. También habló de hacer la atmósfera superior fluorescencia, la abolición de la oscuridad de la noche para siempre. Uno de los aspectos más irónicos de la actual Tesla adoración es que muchos admiradores ven con alarma de los campos electromagnéticos de bajo nivel producidos por pequeños electrodomésticos, mientras que todas mantienen el entusiasmo sin límites por sus ideas energía inalámbrica, la cual, si se tratara de lo posible, lo haría producir campos de millones de veces más fuerte que cualquier otra cosa en la actualidad. Con este fin, comenzó la construcción de bobinas de Tesla más y más grandes. En 1899-1900 él operaba un laboratorio en Colorado Springs que era esencialmente una casa para una gran bobina de Tesla, 54 pies de diámetro. Durante un experimento, con el propósito de que todavía no está del todo clara, las demandas de Tesla en la compañía eléctrica local se hizo tan grande que el generador principal de la ciudad fue incendiado, para perderme toda la zona. Tesla dejó poco después. Los residentes no tienen ningún rencor y parecen considerar el inventor que noqueó a su estación de energía en lugar con cariño. Hoy la ciudad es la sede del Museo de Nikola Tesla de la Ciencia y Tecnología. Su siguiente gran proyecto, la Torre Bardendiffé, en Lonisland, en Nueva York, fue la última gran empresa de su vida. Construido en 1901-1903 era de 172 pies de altura y tenía que haber tenido una cúpula semiesférica de metal cuando esté terminado. Por lo general es descrito como parecido a un hongo gigante o salero. Tesla obtuvo fondos para construirlo mediante la firma de control de sus patentes a financiero JP Morgan, al parecer, en el entendimiento de la torre sería parte de un sistema de radio de todo el mundo. Pero Tesla todavía estaba pensando en la energía inalámbrica. Para los ingenieros eléctricos de la forma de la torre de Tesla no parece prestarse a ser una antena de radio, por esta vez pioneros de la radio estaban usando mucho más simple, antenas más baratas. Es, sin embargo, inmediatamente comprensible como una enorme bobina de Tesla, mucho más grande que el monstruo en Colorado Springs. Nunca se completó y fue derribado en 1917. Aunque un millonario en la década de 1890, Tesla había tan complacido su apetito por los experimentos costosos que desde principios de 1920 hasta su muerte en 1943 fue casi en la indigencia. Por la vuelta del siglo, a la altura de su reputación, Tesla había cultivado amistades con tales luminarias edad dorada como arquitecto Stanford Witte y autor Samuel Clemens, quien una vez había su foto tomada en uno de los laboratorios de Tesla, habiendo permitió ser adecuadamente electrificada. Pero a medida que el siglo XX avanzaba, la camarilla de Tesla de admiradores lentamente se contrajo como sus pronunciamientos públicos sobre temas científicos se hicieron cada vez más extraño. Durante la Segunda Guerra Mundial se hizo copia del periódico de vez en cuando al hablar de la construcción de los rayos de la muerte y la fotografía de pensamientos sobre la película. Pero para entonces estaba casi olvidado. Tesla fue también un defensor de toda la vida de la física de Sir Isaac Newton contra las innovaciones de la advenediza Albert Einstein. Al igual que Ovar Juges, Tesla tenía un terror de toda la vida de los gérmenes, y esta fobia creció constantemente peor a medida que envejecía. Se lavó continuamente, en los hoteles que exigiría a las criadas almacenan su cuarto con 18 toallas frescas del día. No importa qué tan desesperadamente necesitado de dinero, que estaba siempre impecablemente vestido. Tenía muchos miedos morbidos, fue perturbado por objetos redondos, particularmente perlas en joyería de las mujeres. Él prefería comer solo porque no podía soportar la idea de comer sin contar primero los artículos en su plato, y el hábito lo avergonzaba. Él prefiere lo que vendrá en múltiplos de tres. Sus últimos años los pasó en hoteles baratos en el que dedicó su tiempo y recursos escasos para alimentar a las palomas, sus únicos compañeros, que llegaron a su antepecho. Ahí son tres biografías Libro de longitud de Tesla, El genio pródigo, por John J. O'Neill, Tesla, El hombre fuera de tiempo, por Margaret Cheney, y Relámpago en la mano, por Inez un tiguaneta W. Draper. Estos proporcionan una idea, pero son más adecuadamente clasificados como agiografía. Esto puede no ser del todo culpa de los autores, Tesla animó a su propio culto a la personalidad, en parte, de la vanidad, en parte como camuflaje. Simplemente no pueden existir los datos necesarios para un retrato verdaderamente satisfactoria, o puede ser almacenado en Belgrado. Sin embargo, aunque estos autores tienen diferentes grados de dificultad para distinguir la ciencia de la nociencia, Tesla todavía tiene que encontrar un biógrafo inmune a su mal humor. Fin.